Hay un vídeo que está recorriendo las redes sociales que tiene que ver con una reducción policial a un hombre en el aeropuerto de Manchester. En las imágenes se ve a un hombre en el suelo acompañado de una mujer que lleva el pañuelo en la cabeza, sí que entiendo que profesa el islam, y en las imágenes se ve al policía golpeando al hombre en la cabeza, dándole una patada. Pero no se ve qué es lo que pasa antes. Lo que se sabe ya es que a este policía le han suspendido en funciones, y lo que han dicho los policías que intervinieron es que ese hombre se negaba a colaborar con la policía y por lo visto instantes antes le habría roto la nariz a una mujer policía. Nos estamos acostumbrando ya a ver cómo todas las intervenciones policiales se graban con el teléfono móvil y lo que interesa, dependiendo del relato que manejes, es lo que se expone en redes sociales. También he visto otro vídeo de un hombre que dice que como todos los policías en esa intervención no sean suspendidos en sus funciones, va a haber manifestaciones masivas nunca antes vistas en Manchester. Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir al respecto? Yo creo que en el siglo en el que vivimos, en el año 2024, estaría bien, estaría bien no ser tan racista. ¿A qué me refiero? No fijarnos tanto en el color de piel de una persona, no ser tan xenófobo, no fijarnos tanto en la procedencia, sino fijarnos en lo que hacen las personas donde se encuentran. Porque precisamente la izquierda, la extrema izquierda, son lo más racista que hay, empezando por el término que utilizan para referirse a personas de otra raza, racializados. Además, les victimizan, es decir, consideran que todo lo que les pase en su vida tiene que ver con su color de piel o con su religión. Pero, sin embargo, ellos se consideran superiores a los demás porque ellos sí que pueden utilizar la libertad de expresión para insultar a un blanco, para denigrarle y, sin embargo, a ellos no se les puede devolver el trato porque, si no, delito de odio y, claro, no se puede hacer porque soy una minoría, aunque últimamente eso de minoría yo lo cambiaría, somos una minoría protegida. Lo mismo pasa con el feminismo. Hay que dar una vuelta de tuerca a todo esto porque ya va siendo hora. Lo comenté esta semana en el canal secundario, pero veo que el tema no termina, así que lo quiero comentar también en este canal. Seguramente saben la polémica que se ha generado en torno a un contenido de una chica muy joven que se llama Rocío, española, blanca, heterosexual, que tiene 22 años. Esta chica hace un contenido que tiene que ver mayoritariamente con cocina y manualidades. Y al comienzo de sus vídeos siempre hace una entradilla, que yo creo que es una estrategia de marketing, puede ser verdad, pero yo creo que lo hace como estrategia de marketing, que va a cocinar para su novio. Ella vive con su novio y ella dice, pues hoy Pablo me ha pedido que haga una lasaña de lo que sea. Y ella se pone a cocinar siguiendo todos los pasos, además cocina muy bien para hacer ese plato de cocina. O Pablo quiere para su cumpleaños un libro, así que lo voy a crear desde cero. Y se ve la chica encuadernando el libro y demás. Bueno, pues esto ha sido motivo para que salga Rita Maestre a decir que esta mujer lo que representa es el patriarcado, las trans white que vienen de Estados Unidos, no sé si lo he pronunciado bien, mujeres tradicionales que viven sometidas a sus esposos, que lo único que hacen es cocinar, tener hijos y cuidar a su marido. Y que eso no se puede hacer, porque representa valores que ya están obsoletos en esta sociedad y ahora las mujeres lo que tienen que hacer es lo que decía Ángela Rodríguez Pan. Comprarse consoladores, no depender de un hombre y rodearse de gatos para morir solas con olor a pis de gato. Es que yo creo que eso es lo que se lleva, eso es lo que se lleva. Y lo contrario está mal, porque ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer? La mujer tiene que dejar de ser sumisa al hombre, tiene que dejar de seguir las normas del heteropatriarcado y empezar a seguir las normas de las feministas. Porque las mujeres no podemos ser libres a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Y digo yo, ¿y si mi decisión pasa por quedarme en mi casa, cocinar para mi marido, limpiarle el culo a mis hijos, hacer punto de cruz o ver telenovelas turcas? ¿Y si mi decisión pasa por eso? ¿Qué tienen que decir las feministas? Se supone que el feminismo iba de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que las mujeres pudieran hacer lo que quisieran hacer. Pues no, no va de eso. Eso lo dije yo ya hace dos años va a hacer y por ese motivo estoy aquí yo, dando la matraca todos los días, porque las feministas vinieron a denunciarme el canal y me pusieron un strike. Por suerte, a los pocos minutos, ese vídeo estaba repuesto en mi plataforma, pero yo hice un vídeo hablando precisamente de esto y las feministas se unieron en masa para denunciarme el canal. El feminismo no va de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El feminismo va de que las mujeres tienen que tener más privilegios que los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Y luego dentro del feminismo ya saben ustedes que hay una rama que son las que dicen que también hay que incluir ahí a las mujeres transexuales y que ser mujer en realidad es un constructo social que no tiene nada que ver con la biología y qué narices es eso de la ciencia. En fin, y luego acusan a Miguel Bosé de estas terapias, pseudoterapias, que seguramente esta noticia también la habrán visto. No quiero mezclarles temas, aquí hago un inciso. Libertad para todos. Libertad para todos. También para las mujeres y también para aquel hombre adulto que quiera elegir su tratamiento. Esto siempre lo invocaré en el canal. Otra cosa es que hablemos de menores, ahí no me van a encontrar. Pero si estamos hablando de hombres adultos y quieren beber pis de cabra, pues cada uno que haga lo que le dé la gana. Que le haga lo que le dé la gana. Mientras no estemos hablando de vulnerables y de niños pequeños, si quiere beber pis de cabra una persona y considera que bebiendo pis de cabra le va a crecer el pelo, pues a mí me parece estupendo. Que lo beba a sorbos o lo beba de un trago. Pues nada, en esas estamos, señores, con el feminismo. Sigue rizando el rizo. Hay gente ya que está fuera de sí. Los típicos voceros de izquierdas y de extrema izquierda señalando a una chabra de 22 años que está trabajando. Porque cuando creas contenido para redes sociales y monetizas tu contenido, estás trabajando, pues eso les molesta. O sea, solo ven la parte en la que ella dice en el vídeo que cocina para Pablo. El resto no importa, señores. Decían en Twitter, y razón no les falta, que si en lugar de ser Rocío, una mujer española, blanca y heterosexual, fuera una mujer que profesara el Islam, fuera tapada de arriba abajo y en lugar de cocinar para Pablo, no cocinará para Mohamed, entonces ya no se diría nada. Se diría son sus costumbres y hay que respetarlas. Qué vergüenza de sociedad. Es lo mismo que cuando hablamos de agresiones. No paran de decir ¡Ay! Están creciendo las agresiones a mujeres en este país. Tiene que ver con el contenido para adultos. Tiene que ver con el contenido para adultos. Omitiendo la nacionalidad de las personas, la nacionalidad, el origen, las costumbres, la procedencia de esas personas, porque si no, es delito de odio. Yo no sé, a mí me da la sensación de que vivimos constantemente en una auténtica distopía. En una auténtica distopía. Pues fíjense la que se ha armado con esta chavala. ¿Qué es lo que pretenden que haga ahora? Que cierre su canal de YouTube o de TikTok, creo que lo tiene en TikTok, y que se ponga a hacer ¿qué? Contenido feminista. ¿Qué han hecho las mujeres que ahora mismo hablan de feminismo por las mujeres actualmente? No digo lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Qué hicieron ellas por el feminismo? ¿Qué han hecho? Aparte de hacer un negocio y crear chiringuitos de su condición de mujer. Lo he dicho tantas veces en este canal. Los activistas lo único que hacen es coger un problema o crear un problema, porque ya me dirán ustedes dónde estaba el problema actualmente, crear un problema, dar la matraca con eso, hacer de ello su negocio, generar división en la sociedad y nunca, nunca solucionar el hipotético problema o olvidarse el problema, porque si no se les acaba el medio de vida. Se les acaba esto. Pero cada vez van a ser menos las mujeres que se compren ese relato. Porque la biología manda, la biología manda y todas estas mujeres de 30 y pico, porque normalmente suelen ser ya mujeres de 30 y pico, que están hablando de que las mujeres lo que tienen que hacer es esto y no lo otro, que si tener hijos está mal, que si el hombre es el problema de todos, que si la familia hay que abolirla. Quiero ver de aquí a 20 años dónde van a terminar. Quiero verlo, quiero verlo. Toda esta progresía dónde va a terminar. Porque ya les digo yo que siendo, no sé si se dice pacientes o clientes de un terapeuta. Eso es lo que yo creo. Porque la biología manda, señores. En este canal lo diré siempre. Derechos los mismos para las mujeres y para los hombres. Pero los hombres y las mujeres no somos iguales. Y a Dios gracias, nos complementamos porque no somos iguales. Y luego, partiendo de esa premisa, que cada uno haga lo que le dé la gana. Que cocine para Pablo, que sea astronauta, que se beba pis de cabra. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Dejen de señalar a la gente que estamos en 2024, no en 1932. Que hay gente que esto no lo ha superado. Créanme que ellas saben perfectamente de lo que hablan. Lo único que hacen es hacer caja, caja y generar conflicto en la sociedad. Lo voy a dejar aquí. Hoy es un vídeo más ligero, dado que la semana que viene vamos a tener noticias que yo creo que van a ser muy importantes. En pleno verano, en pleno periodo estival, tendremos al presidente del gobierno declarando o no declarando, acogiéndose a su derecho a no declarar ante un juzgado de instrucciones. Eso lo veremos la semana que viene. Disfruten del verano. Gracias por seguir consumiéndome contenido y si Dios quiere, nos vemos mañana.